¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un gameplay comentado de la demo de FIFA 16, disponible desde hoy mismo. Una demo que esperamos con ganas porque muchos no hemos podido probar todavía nada de FIFA y la verdad es que el juego pinta con varios cambios. Sabor agridulce el que nos dejó FIFA 15 por ese ritmo elevado de los partidos, por esa velocidad endiablada con el balón en los pies superando a defensas por decenas y por esos porteros que fallaban mucho a pesar de haberse anunciado como Nexian. La verdad es que todo esto se ha tocado y se ve desde el primer momento. Lo que más destaca de FIFA 16 de la demo es precisamente el ritmo de juego, es un ritmo más lento, más pausado, se nota desde el primer momento. Y en eso tiene que ver también el movimiento de los jugadores. Aquí veis como Busquets se está moviendo y como tiene como más animaciones, no es que sea más torpe pero sí menos ágil y eliminamos pues esos movimientos típicos de FIFA 15 en los que parecía que éramos auténticos aviones girando a 45 grados a toda velocidad. También ha cambiado un poco la física del balón, tiene más peso, se nota sobre todo en los pases y cuando los jugadores conducen y en definitiva el juego trae consigo bastantes novedades concretas que se han ido explicando y que hemos podido probar. Entre ellas está pues Regate sin tocar el balón, está el centro anticipado que ya os lo decimos que es un centro que es muy efectivo, es muy letal. Hemos hecho ya bastantes goles así, hemos hecho bastantes remates al palo así, así que no sé si lo van a tocar o no pero el centro anticipado es un peligro para las áreas contrarias. Y junto a eso también tenemos pues los pases fuertes que son unos pases casi teledirigidos, muy potentes y que la verdad funcionan muy bien. Eso sí, tenemos que ir con cuidado porque según que pase hagamos pues a lo mejor nos sale bien. Aquí estamos viendo una de las características del título, los contragolpes, la velocidad sigue siendo importante. Ahora hemos probado un centro anticipado, ya lo habéis visto, ahora no ha salido bien. La idea del centro anticipado es que el jugador, el delantero se avanza y se queda pues libre de marca respecto al defensor y la verdad es que es muy efectivo, luego lo vais a ver con más calma. Lo que os decíamos, la velocidad sigue siendo muy importante en el juego, los huecos que dejan los laterales, hemos visto bastantes huecos que dejan los laterales. Ahí hemos visto a Messi intentando hacer el regate sin tocar el balón, la finta, lo único que se le ha ido un poco a la pelota. Pero la verdad es que la sensación es que aunque temas como la velocidad siguen siendo importantes, es que el título ya no es lo que era antes de coger el balón e irse de 7-8 jugadores. Tendremos que ver como reaccionan las defensas con usuarios, con humanos, porque ya sabéis que contra el CPU siempre el título es un poco distinto. A pesar de que se había anunciado el tema de defender como unidad tapando huecos y tal, ya habéis visto en estos primeros compases como hemos creado huecos con mucha facilidad. Sobre todo los laterales que suben bastante y los centrales no acaban de cerrar del todo bien. En la demo podréis probar varios equipos. Destaca sobre todo la presencia de dos equipos femeninos, que es una de las novedades. Aquí habéis visto una falta, hemos hecho con Messi también el regate sin balón, nos ha pitado falta. Y vais a ver una novedad que es el tema del spray, que ya sabéis que se puso de moda el año pasado a nivel oficial. Y aquí lo tenéis ya. Las faltas, pues es el mismo estilo, sí que se ha calibrado un poco. Era muy sencillo marcar faltas en FIFA 15 y aquí pues ahora veréis a ver si podemos acertar. Pero lo cierto es que tendremos que pillar el truco. Bueno, hemos estado a punto, tenemos que pillar el truco a ver si ajustándolo un poco más tenemos un poco más de suerte. El título gráficamente pues sigue la estela de la anterior entrega, yo creo que algo más detallado, más potente. Se ve mejor que por ejemplo Pro Evolution Soccer, que eso sí, es una batalla que siempre ha tenido ganado FIFA, al menos en los últimos años. Y varias cositas que también se han ido tocando. Como el centro avanzado, que aquí vais a ver algunos ejemplos, se hace pulsando el E1 y después el de centro. Y lo que hace es eso, hacer un centro anticipado donde el delantero se mueve muy bien, pero los defensas no tanto. Ya lo habéis visto en la primera jugada, aquí lo veis James con la derecha y se avanza Benzema a su defensa de manera escandalosa un poco. A lo FIFA 14 que os acordaréis que era el juego de los centros. La verdad es que como técnica ofensiva es muy buena, ya lo veis, el centro que bien se coloca Agüero para rematar. Pero echamos en falta pues un poco más de brío de la defensa porque no han sido pocos los goles y remates al travesaño que hemos hecho en este sentido. Ya lo avisaron algunos impresiones hace un par de meses y la verdad es que se va confirmando esto del centro. Veremos si lo tocan de cara a la versión final del juego. Otro elemento que sí que nos ha gustado, que han tocado a dos elementos, diríamos, son los porteros. Aquí es que vais a ver una salida que era impensable en FIFA 15 porque cuando salieron un poco del área no calculaban bien dónde tenían la portería. Y la otra son los disparos de fuera del área. Hemos probado varios disparos después de hacer una gran carrera y acostumbran a salir mordidos o no salen a la escuadra como pasaba normalmente. Se agradece la verdad. Aquí veis otro disparo clásico. Y la verdad es que el título en este sentido ha equilibrado mucho más todo lo que son los lanzamientos de fuera del área que antes eran un escándalo. Y habíamos visto cosas con el exterior desde 40 metros y goles inverosímiles totalmente. A todo esto se han añadido nuevas animaciones en defensa para intentar que las defensas controlen mejor a los delanteros. Lo notamos sobre todo en las entradas agresivas ya que ahora si pulsamos la redonda otra vez, bueno el cuadro depende del botón que uséis, si pulsamos el botón otra vez pues se levanta rápido el jugador del suelo y no se queda totalmente vendido como hasta ahora. A esto también hace falta añadirle temas de definición. Según como rematemos dentro del área, nuestra posición, el ángulo que tengamos, remataremos de maneras más diversas que nos permitirán pues ver más variedad de goles a diferencia de lo que habíamos visto en el pasado. Aunque no faltan las clásicas dianas de Ronaldo yéndose todo el mundo con este. Por último destacar el fútbol femenino que es una de las novedades, 16 selecciones, esto seguramente será un empujón en Estados Unidos donde hay un gran seguimiento del equipo nacional femenino. Y destacar que el juego se nota distinto, se toca distinto las sensaciones, el balón no va tan pegado a las chicas, son más imprecisas, tienen movimientos no tan ágiles como los jugadores masculinos. Y las sensaciones de gameplay es curiosa que sean diferentes entre chicos y chicas pero yo creo que está bien conseguido. En fin, eso es todo chicos, chicas, ya lo habéis visto. La demo de FIFA 15, un ritmo más pausado, unos jugadores menos ágiles, mejores porteros, disparos de fuera del área equilibrados, no como en FIFA 15. Pero el tema de los centros veremos como acaba, pero el centro anticipado yo creo que está un poco chetado como lo está también el tema del pase fuerte. Veremos con más partidas a donde nos lleva eso y ya nos emplazamos al análisis del juego que saldrá a finales de mes con la salida del título. Nos leemos. ¡Gracias!